Haber publicado sus obras, hay veces en que los editores aprendemos de nuestros autores. Este es el caso de Humberto Eco. Yo aprendí mucho trabajando con él. Era un hombre exquisito, pero al mismo tiempo muy severo, muy preocupado por cada uno de los detalles de la edición. A veces recuerdo haber conversado con él durante media hora hablando de un adjetivo, que tenía que representar lo que él había dicho en italiano, representarlo tal cual, de forma cabal, en castellano. Y recuerdo haber conversado con él durante media hora, ya te digo, de un adjetivo o de un nombre. Eso es importante. Eso el profesor me lo enseñó. Y también la otra lección es el procurar ir acumulando de una forma inteligente todos los instrumentos que uno tiene a su disposición para poder luego analizar la realidad sin caer en los tópicos, sin banalizarla. Eso es lo que él hizo a lo largo de toda su vida. Y yo creo que se fue con eso en la mano. Y nos ha dejado eso para que lo disfrutemos.